Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la creatina. Por supuesto, uno de los suplementos más utilizados en el mundo, principalmente por su capacidad para aumentar la ganancia muscular. Pero el día de hoy, Mike Angelo, uno de los miembros del canal, justamente pregunta si esta creatina se puede usar en adultos mayores y si funciona para ciertas patologías neurodegenerativas, tal como el Alzheimer. Vamos a hacer una revisión breve de la creatina y de cómo se puede usar en adultos mayores, particularmente para este tipo de enfermedades. ¿Cómo se usa la creatina? Viéndolo desde los jóvenes hasta ya adultos mayores. Primero que nada, la creatina es el suplemento ergogénico, es decir, que incrementa la fuerza del músculo y la eficiencia muscular más utilizado en el mundo. Y esto no es por accidente, es debido a la alta eficacia y la alta seguridad que ha demostrado en bastantes ensayos clínicos. A diferencia de otros suplementos y productos naturales, tiene la evidencia para demostrar que funciona y hace que los músculos trabajen más. Y a diferencia de los esteroides anabólicos, que son por supuesto análogos de testosterona, tiene un mucho mejor perfil de seguridad. Entonces esto hace de nuevo que sean de los productos más utilizados para incrementar la fuerza del músculo. Justamente va a tener este efecto por varios mecanismos, esencialmente incrementando la eficiencia energética de nuestro músculo y eso lleva a que el músculo rinda mejor. Son bastante seguros y de hecho incluso son producidos, o la creatina es producida en dosis bajas, digamos dosis bajas comparado con lo que se utiliza como suplemento por nuestro propio cuerpo, en riñón, en hígado y ahorita lo vamos a ver. Esta sería la estructura química de la creatina, si nosotros analizáramos justamente su composición. Ahora, ¿de dónde viene? Esencialmente nuestro cuerpo, a través de ciertos productos bioquímicos vamos a juntar los aminoácidos, arginina, glicina y metionina, y entonces nuestro hígado y nuestro riñón producen justamente la creatina. Una vez más, nuestro cuerpo solito puede y produce todos los días creatina para cumplir el rol fisiológico muscular que tiene esta sustancia. Además de esta producción endógena que nosotros tenemos, vamos a encontrar que en ciertos alimentos, principalmente carne roja y comida del mar, encontramos también cantidades altas de creatina. Entonces también por esto, cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, esto va a ayudar potencialmente a que se desarrollen los músculos. Y también, por supuesto, a los que no puedan consumirlo a través de la dieta o quieran una dosis más alta todavía, para esto existen justamente estos suplementos alimenticios. Ahora, ¿cómo funciona? De toda la creatina del cuerpo, el 95% está justamente en el músculo esquelético, el músculo estriado. El resto del 5% está usualmente en nervios y en cerebro, y vamos a ver que por eso se ha estudiado, aunque no ha tenido tan buenos resultados en patologías justamente de nervios y de cerebro. Pero básicamente su principal función y para lo que más ha estudiado es su efecto sobre los músculos. Y aquí la creatina esencialmente, vamos a tener que el músculo la mete dentro de la célula, está flotando en el citosol y la creatina funciona como un reservorio de energía. Transformándose, se le pegan grupos fosfatos y se convierte en fosfocreatina. Recordaremos brevemente de otros videos que el músculo esencialmente lo que necesita para hacer todas sus funciones es energía en forma de fosfatos. El ATP, que se convierte en ADP y en AMP, justo está liberando fosfatos para que el músculo pueda trabajar. Entonces tener esta otra fuente que acumula justamente fosfatos es como una batería extra en los músculos. Ya no tengo el celular con una batería única que tiene adentro, sino que cargo con una batería portátil para mi celular. Entonces, naturalmente me dura más tiempo esa misma batería, se recupera más rápido de ello estar utilizándola, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, la creatina funciona como una batería extra para mis músculos. Y como tengo esta batería extra, esencialmente funciona como este reservorio de energía incrementando la capacidad muscular. Es decir, puedo cargar más peso o generar más fuerza con esos músculos. Esto me lleva también a un incremento en la masa muscular y la fuerza porque trabajan más, pero también porque se recuperan más rápido. Va mejor la recuperación en el tiempo y la calidad de esta recuperación. Y sabemos que cuando los músculos se recuperan de actividad física intensa, evidentemente van a tener esta hipertrofia. Es decir, van a tener una mayor masa muscular. Finalmente vamos a tener que los músculos tienen una mayor tolerancia al ejercicio. Es decir, no nos fatigamos tanto cuando estamos haciendo ejercicio y podemos, por lo tanto, hacer más ejercicio. Todo esto naturalmente podrán ver que está muy pareado o está muy asociado justamente con la actividad física. Y la creatina en términos generales, y lo vamos a ver más adelante, tiene que combinarse con actividad física. Hay algunas excepciones que están estudiando, pero casi en todos los pacientes, si vamos a tener consumo de creatina, tiene que ser asociado al ejercicio. Y es ahí donde, por supuesto, vamos a beneficiar la actividad muscular, la recuperación y todo lo demás muscular. Si tomamos creatina, pero no hacemos ejercicio, como no estamos haciendo trabajar a ese músculo, el beneficio va a ser mínimo en la mayoría de los pacientes. Ahora, cómo se utiliza? Ya sabemos que es variable, dependiendo de la indicación. No es lo mismo mandarle creatina a una persona joven que justo está tratando de tener esta hipertrofia del músculo, porque quiere estar, como dicen aquí en México, más tronado, mucho más musculoso a una persona que se lo estamos dando porque tiene una deficiencia. Entonces no produce creatina de manera endógena, de manera adecuada. Esto se da justamente en niños, por ejemplo, o un paciente que se le estamos dando para un poco ayudar en el manejo de la diabetes. Entonces cada una de estas indicaciones va a ser diferente, pero de nuevo en casi todos los pacientes va a estar acompañado. Se va a tener que dar justo junto con actividad física en pacientes de bajo riesgo. Se puede dar con proteína y o carbohidratos y justo ahí lo que estamos haciendo es darle más herramientas al músculo para que haga fuerza y para que se recupere. Por supuesto, aquí con los problemas o los potenciales contraindicaciones de la proteína tal cual y de los carbohidratos. Un paciente diabético, por ejemplo, no le podríamos dar estos carbohidratos. Diferente a, de nuevo, el paciente joven que solo lo hace para incrementar el volumen muscular. Y la dosis habitual que se utiliza en muchos esquemas es primero una dosis de carga, es decir, dosis elevadas de creatina, para que el músculo tenga mucha más creatina y de ahí una dosis bajita de mantenimiento. Por supuesto, si no nos urge tanto, si no queremos que el paciente se llene de creatina rápidamente, podemos empezar con la dosis de mantenimiento y mantenerlo así, es decir, no dar estas dosis de carga. ¿Cuál es la dosis de carga que se usa? .3 gramos por kilo por día, por siete días. Es decir, una persona que pesa 70 kilos, por supuesto, va a estar consumiendo alrededor de 21 gramos de creatina por día, que es una dosis alta. Y finalmente, ya que pasan estos siete días, podemos pasar una dosis de mantenimiento entre 3 y 5 gramos por día. Estas dosis, mientras nos mantengamos en este tipo de dosis que están bien estudiadas, el suplemento es bastante seguro y bastante eficaz. Cuando vamos a dosis mucho más altas, ahí ya empezamos a tener un mayor riesgo de eventos adversos, como todo en la vida. Sin embargo, una vez más, estas dosis son bastante, bastante seguras. Y usualmente se da monohidrato de creatina, que justamente es un polvo que se puede diluir en alguna, en algún líquido y de ahí consumirlo justamente a lo largo del día. Ahora, ¿qué tan segura es la creatina? Ya creamos que es bastante segura y justamente incluso se han estudiado en niños, adolescentes, adultos mayores e incluso mujeres embarazadas. Y los estudios reflejan que es bastante segura. Evidentemente, cuando estamos hablando de todo lo que sea fuera de un adulto joven, lo ideal es que platiquemos con, por supuesto, el nutriólogo, con el médico y que veamos que no hay ninguna contraindicación. Pero casi todos los pacientes pueden consumir creatina en las dosis adecuadas sin tener un riesgo importante. ¿Cuáles son los eventos adversos que frecuentemente sí pueden llegar a aparecer? Número uno es la ganancia de peso. Y esto, por supuesto, puede ser porque estamos ganando más masa muscular por el ejercicio que estamos haciendo. O al tener más aminoácidos, si no hacemos actividad física, por supuesto, es simplemente como comer más. Entonces, de nuevo, la mayoría de las personas, como lo están tomando con la actividad física, pueden ganar peso porque tienen más masa muscular y esto es algo bueno. Y otra de las causas es justamente que puede causar, especialmente cuando empezamos con la administración de creatina, como se mete dentro de las células musculares y la creatina tiene un poco de actividad osmótica. Entonces, eso hace que el músculo se llene de agua. Entonces, tenemos retención de líquido cuando estamos más llenos de creatina. Con el paso del tiempo, el riñón compensa y entonces volvemos a tener la cantidad normal de agua. Pero, una vez más, esto puede llevar a una ganancia de peso, digamos, medida en la báscula. Aunque, de nuevo, puede ser simplemente por músculo, por agua y no sea por grasa. Ahora, ¿qué eventos adversos no genera la creatina? Y los pongo aquí justamente porque, de pronto, en estos artículos que les dejaré en las referencias del final, hablan mucho de los mitos que hay alrededor de la creatina y se cree, de nuevo, esto no es verdad. En la mayoría de los pacientes no pasan ninguno de estos eventos adversos. Aunque, por supuesto, es buena idea revisarnos con el nutriólogo y con el médico, pero no causa daño renal, daño hepático, daño muscular ni calambres musculares. Estas cosas, pues, fíjate, daño muscular y calambres musculares, podríamos encontrarlo por la actividad física extra que estamos haciendo. No es, no se asocia usualmente a la creatina y el daño renal y el daño hepático en un paciente que no tenía ninguna alteración, la creatina no se lo va a generar. Sin embargo, en pacientes que ya tienen un daño renal importante, especialmente si combinamos la creatina con proteína, ahí sí puede empezar a haber algunos problemas. Y, de nuevo, es por su buena idea que hablemos previamente con nuestro nutriólogo y con nuestro médico. Ahora, ¿qué otros usos hay? Es decir, ya platicamos de que nos ayuda a tener un mayor rendimiento muscular. Por supuesto, somos atletas y estamos entrenando. La creatina es un suplemento bastante útil, pero sirve también para algunas patologías. Y la respuesta es más complicado. Hay algunas indicaciones que tienen bastantes estudios y parece que sí funcionan. Hay otras que tienen estudios y parece que no funcionan. Y, finalmente, tenemos tercer grupo de enfermedades en las que no tenemos idea, porque no hay buenos estudios. En términos generales, para que sí funciona o pareciera que funciona, con la salvedad de que necesitamos hacer estudios más grandes de los que hay actualmente. Uno, deficiencia de la síntesis de creatina. Es decir, hay pacientes que no tienen las enzimas adecuadas para producir de manera endógena creatina. Toda la tienen que obtener de los alimentos, pero no se obtiene tan fácilmente. Y, entonces, se puede suplementar. Número dos, en pacientes por el envejecimiento natural, justo se ha estado estudiando la suplementación de creatina para la pérdida de músculo, que es frecuente en adultos mayores, y también incluso la pérdida de hueso. Aquí, por supuesto, esto se llama sarcopenia, pérdida de músculo, osteopenia y osteoporosis, la pérdida de hueso. Y pareciera que la creatina, especialmente, de nuevo, en pacientes que tienen actividad física, que hacen ejercicio, los protege de esa pérdida de masa muscular y de masa ósea. Puedo llevar también con la dislipidemia y el control de la glucosa. Ya hemos platicado en muchos videos de cómo los músculos son esenciales para controlar, justamente, lípidos y glucosa. Y lípidos me refiero a colesterol malo, triglicéridos, colesterol bueno. Cuando nosotros suplementamos creatina con actividad física adecuada, para la persona que lo está recibiendo, parece que mejora, justamente, estas patologías. El control de la glucosa, la dislipidemia, etcétera. Y, finalmente, para recuperación de lesiones, ya sea por alguna cuestión atlética o alguna lesión muscular, también un poco de los huesos. La creatina parece mejorar el tiempo de recuperación de ese tipo de lesiones. Entonces, de nuevo, la evidencia, de pronto, no para todas las indicaciones es tan fuerte, pero se ha estudiado ya en algunos estudios y parece ayudar a estos pacientes. Y pensando que es tan segura, podemos muchas veces recomendarla con la supervisión médica y nutricional adecuada, pero recomendarla en la mayoría de los pacientes. ¿Para qué parece no ayudar? Es decir, hay estudios y los estudios parecen mostrar que no hay ningún efecto de dar creatina en estos pacientes. Principalmente tenemos enfermedades neurológicas. Y aquí se ha estudiado justo para Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedades de Huntington. En estas tres, en general, en enfermedades neurodegenerativas, no ha mostrado ningún beneficio, digamos, para la enfermedad neurodegenerativa. En estos pacientes, por supuesto, mejora la capacidad muscular y la capacidad de hacer ejercicio de estos pacientes, pero justamente no ayuda para el tema de neurodegeneración. Ahora, algunas otras indicaciones que se están estudiando, pero me pareció que la evidencia simplemente no era adecuada como para decir si sirve o no sirve. Tenemos cosas como infartos al corazón, infartos cerebrales, otras enfermedades neurológicas, incluso depresión, etc. Entonces, por supuesto, sabiendo que la creatina principalmente está en músculo, se estudia principalmente para enfermedades asociadas con el músculo, pero sabiendo que también participa o tiene un rol importante en función cerebral, pues también me parece muy razonable que se estudie para estas patologías neurológicas, aunque hasta este momento me parece que ninguna enfermedad neurológica ha mostrado realmente un beneficio la suplementación de creatina. De nuevo, para tal cual enfermedad, el tema muscular es un tema aparte. Esencialmente, esta es la información que justamente quería presentarles. Quedamos y les comentaba que Mike Angelo, que es de los miembros del canal, pidió este tema. Entonces, por supuesto, le dedico este video a él. Y algunos de los otros miembros que justo apoyan al canal con una donación mensual de 1 o 2 dólares, también se lo dedico, como Luis León, Alicia Pereira, Luis Ernesto Peraza, Gly53, Henry Blaschke, David Sosa Mesa, Ferdinand Fernández, Mario Genia Sobrino, Jorge Arturo Alvelaiz, Doctora Miliz, Doctor Fermín Valenzuela, Doctora Susana Vidal, Jorge C. Beltrán, Hernán Gustavo, Cindy Magaña Babadilla, Olga Hernández, Enrique Segarra, Gilberto Arhueta, Tano, Aldo Novello y Pablo Antonio. Y como en todos los videos, por supuesto, les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de esta creatina. Espero les gustara el tema, les sirva toda esta información y, por supuesto, se puedan meter estos artículos tan interesantes. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustaran, entendieran y ya sepamos un poquito más por qué sirve la creatina, para qué cosas y cómo se puede tomar. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.